Estimados estudiantes, en esta tarde vamos a realizar nuestra primera actividad que hoy día empieza 26 de octubre y termina el 21 de noviembre. Entonces, nuestro trabajo está estructurado en cuatro semanas. La primera, la segunda y la tercera semana vamos a ver lo que es el Word 2. Y en la cuarta semana es el PowerPoint. Y así mismo tenemos nuestra primera actividad del día de hoy. Ahí ustedes pueden apreciar nuestra unidad didáctica. Ofimática 2, intermedio, semana 1, sesión 1. Esta es nuestra semana 1. Nuestra agenda es que vamos a aprender lo que son las tablas y aplicar estilo de las tablas. Insertar una tabla indicando número de columnas y filas. Combinar celdas de la tabla. Práctica grupal. Dividir y eliminar tablas. También tenemos una práctica dirigida. Una práctica dirigida. Muy bien. También tenemos nuestro objetivo es reconocer las herramientas ofimáticas básicas para configurar y crear documentos formales, presentaciones digitales de alto impacto, teniendo en cuenta los estándares de un documento formal, ¿no? Además, nuestra competencia es al finalizar la sesión, el alumno será capaz de utilizar las tablas, aplicar formatos, colores, combinar, dividir, eliminar, insertar columnas y filas a las tablas de manera eficiente. Y para entender mejor tenemos el concepto. ¿Qué son las tablas? Son estructuras formadas por columnas, filas, cuadros que las conforman, se llaman celdas y se pueden insertar textos y gráficos. Las tablas se utilizan a menudo para organizar y presentar información. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo bien claro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir primero. ¿Qué dice acá? Vamos a ir a insertar. Ahí está. Vamos a ir a insertar y vamos a escoger, vamos a escoger, ahí está, vamos en tablas y vamos a escoger las tablas que ustedes quieran. Ahí está, ¿no? tenemos un ejemplo claro por acá. Estas son las columnas. Estas son las columnas. En este ejemplo tenemos cuatro columnas y seis filas. Estas son las filas, ¿no? La primera fila, la segunda fila, hasta seis. Y este cuadro, este cuadro, este cuadro se llama celdas. Estas son las celdas. Acuérdense, por favor, estas columnas y estas son filas, ¿ve? Estas son filas. Y ya nosotros insertamos la información, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos aquí. ¿Qué hemos hecho? Ahí tenemos. Hemos sido tablas. Hemos escogido, ¿ve? Ahí está. ¿Cuánto es? No me acuerdo muy bien. Número, apellido, sedad, número. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, acá pongo número, nombres, apellidos y edad. Edad. Ya, y lo centramos. Y vamos a centrar la información. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya ustedes, esto, como es número, porque no hay mucha información, ustedes pueden ya adecuarlo a la información. Entonces, colocamos uno, dos, tres y cuatro. Ahí está, ¿ve? ¿Cómo centro esa información? Haciendo clic acá. Haciendo clic acá. Ahí está, ¿ve? Y ya ustedes colocan la información que está por acá, ¿no? Obviamente, por acá. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Entonces, así hemos hecho. ¿Qué más tenemos? A ver, muchachos, tenemos por acá. Vamos a aplicar tablas, ¿no? Aplicar estilo a las tablas. Entonces, ¿cómo vamos a realizar? Bien. Queremos esto, ¿no? Esto. Esta información, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que está acá. Esto, esto que está acá. Es la misma información. Lo que hice es copiar esa información. Y le he dado una forma, un estilo a la tabla. ¿Cómo, cómo lo hago el estilo? Bien, pues acá voy. Hago clic por acá en disposición. Y yo puedo escoger cualquier estilo. O si no, haces clic por acá. Y ya tú escoges, escoges el color que tú quieres, ¿ya? El estilo que quieres, este, quieres que la información salga, ¿ya? Así se salga. Y hay diferentes tipos de estilos. No va a salir solito. Tienes que hacerle clic acá. Acá, ¿ve? Hace clic y va a salir diseño. Entonces, tenemos ahí diferentes tipos, ¿ve? Para que veas la información, ¿no? Ahí está, ¿ve? Eso es lo que yo les comento. También vamos a poder insertar una tabla indicando el número de columnas y filas. ¿Cómo es eso? Ahí está, ¿ve? Primero vamos a ir en insertar, insertar tablas. Pero ya no voy a hacer esto. Ya no voy a hacer. Si no, yo voy acá. Hago clic en esta parte, insertar tabla. Y va a aparecer el número de columnas que quieres realizar y filas. E incluso, si está así en blanco, si está en blanco, no te preocupes. Por acá haces clic y ya va a aparecer, ¿no? Seis filas, le digo cuatro, perdón, seis columnas y cuatro filas. Y le das a aceptar, ¿no? Le aceptas y va a salir este cuadro. Lo mismo. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver. Por acá, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean. Voy por acá, me dice siete por tres, siete. Tres por siete. Entonces, tres columnas, siete filas. Tú te das cuenta, acá ustedes pueden ver, ¿ve? Cuando haces ahí, uno por, dos por uno, dos, tres por una. Ahí está, tres por tres, tres por cuatro, tres por cinco, seis, siete. Listo, ya está. Y después, como ya pongo la información ahí, y como yo le he puesto esos colores, ¿ya? No le vas a, no vas a escoger cualquier color que está por acá, ¿ya? No. No te va a funcionar. Tienes que sombrear e ir acá en diseño y acá dice sombrear, ¿ve? Entonces, escogemos el amarillo, por acá el azul. Y por acá, otro color, ¿no? Otro color. ¿Viste? Ya, así sucesivamente. No se olviden, por favor, no se olviden aplicarle las negritas, ¿ya? Negritas. ¿Cómo es eso? Esto, pues tienes que colocarle negrita, ¿dónde? Ahí, pues, negrita, ¿ya? Muy bien. Y también podemos combinar celas de una tabla. ¿Cómo? Bueno, en este caso, yo escojo la tabla, insertar, he escogido cuántas columnas. Una, dos, tres, cuatro, cinco columnas y cuatro filas. Entonces, lo que quiero es que, yo voy a eliminar eso. Voy a eliminar. Lo que quiero es eliminar esta parte. Voy a eliminar eso, la fila. Y solamente me queda en esta parte. Después, ¿qué pasa? Yo lo puedo combinar ahí. Si quiero, combino todo. O sea, selecciono primero. Y acá hay una opción. A ver, vamos a ver por acá. No hay. Por acá. No hay. Acá hay una opción que dice combinar celas, ¿ya? Esta es la primera forma. Combinas. O si no, también clic derecho, ¿no? Una vez seleccionado, clic derecho y acá dice combinar celas. ¿Ya? Estás combinando celda. ¿Puedo combinar columnas? Claro, puedes combinar columnas. Puedes combinar columnas. ¿Cómo lo vas a hacer? Así pues fácil, ¿ya? Por ejemplo, esta es una columna. Y seleccionas esa parte, clic derecho y combinar celas. ¿Ya ves? Y cuando tú lo quieres sombrear, se sombrea toda esa parte, ¿ya? ¿Viste? Y por acá, otro color. De esa forma debería quedar una, una tabla combinada. ¿Ya? Ahí está, tenemos. Entonces, ya ustedes le pueden servir bastante esta información. Bien, también ustedes tienen un trabajo grupal. Por favor, realícenlo en este trabajo y apliquen todos los estilos. Y también podemos, podemos dividir una celda de una tabla. ¿Cómo así? Ahorita vamos a aprender, ¿ya? Bien, vamos a dividir, vamos a dividir, eliminar todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, voy por acá. Entonces, vamos a dividir, digamos, inserto, inserto varias tablas. Y, a ver, para que ustedes lo puedan entender mejor, mejor hago así. Inserto solamente esa parte, ¿ya? Entonces, yo quiero que se inserten más, más tablas, ¿no? Por ejemplo, apareció más información y quiero que haya más, este, columnas. Entonces, voy por acá y acá por, este, digo, dividir estas células. ¿Cuánto quiero? Quiero dos o quiero tres, cuatro, cinco, cinco columnas y tres, y tres filas. Y ya, ahí tenemos, ¿no? Tres filas. Ahí está. ¿Te das cuenta cuánto se ha agregado? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas y tres filas, ¿no? Tres filas. Una, dos, tres, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero, ¿no? Podemos, podemos también eliminar, por ejemplo, por acá, yo lo voy a eliminar esta parte. Este, bueno. Puedo eliminar esta parte, ¿ve? Selecciono, selecciono la columna o la fila que quiero eliminar. Se, selecciona y hace clic derecho y sale esto. Puedes decirle que quieres eliminar esa columna. O si no, también puedes decirle que quieres, este, insertar, ¿no? Insertar, insertar columnas, ¿ve? Si tú quieres insertar, este, a la derecha, ¿ve? Insertar a la derecha. Si tú quieres insertar a la izquierda, ¿ya? Si tú quieres insertar, pues, ¿a dónde? Hacia arriba, ¿ve? Te das cuenta. Entonces, ya saben, pueden eliminar, pueden agregar. ¿Qué más pueden hacer? Podemos realizar, este, bordes, ¿no? Los bordes, por acá, estilo de bordes, ya ustedes escogen también, ¿no? Puede ser así, puede ser así. O, a ver, digamos, esto voy a escoger, trae una flechita y le aplico, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, yo quiero que todos los bordes, tengas todos los bordes, ¿ve? Todos los bordes, puedes escogerle esto, los bordes externos, bordes internos, ¿te das cuenta? Entonces, acá ustedes ponen la información, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no? Un ejemplo. Entonces, acá, pues, los números, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿qué pueden hacer? Haces clic por acá. Ya, donde dice bordes, ya ustedes escogen, ¿ve? Por ahí, hay un ejemplo, ¿no? Puede ser ahí también, puede ser así, puede ser de esta forma, puede ser de esta forma también, ¿ve? Entonces, ya depende de cada uno y también los colores. ¿Dónde escojo los colores? Acá, pues, muchachos, ¿no? Los colores, ¿quieres rojo? Rojo, ¿no? Acá igual, colores, bordes, ¿ve? Ahí está, todos los bordes, ahí está, ¿ve? Entonces, eso es un importantísimo, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso sería, pues, el trabajo del día de hoy. Y ya les estoy enseñando esa parte. Y por acá ustedes tienen que hacer eso, tienen que hacer y realizar. Está su trabajo, su trabajo del día de hoy día. Del día de hoy, perdón. Entonces, y lo envían al WhatsApp o a mi correo también. O cualquier duda, cualquier consulta que a ustedes no les ha quedado claro. No se preocupen, me escriben, ¿ya? Bueno, eso es todo por hoy día. Chao. 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 Gracias.